¿Cómo se llama? Así se llama... Ahí está para Lamento Chicago. Es a Niña Martín Los Enamorados. Ahí está para Lamento Chicago. Y el boli, Lamento Chicago. Niña Martín Los Enamorados, el pichillo de la serie de tu vida. Ahí está el saludo para Niña Martín Los Enamorados. El pichillo de la sierra y su novia para Niña y Martín. ¿Cómo se llama? Ahí está para Alianza el Mexicano. Sonido de la rumba. Sonido de Sonia Peque. ¿Eh? ¿Eh? ¿Vale qué? ¿Vale qué? ¿Vale Guerrero? Salsera de Coraza. Ahí está para Talia, Rosa, Daniel, Disco, Monty, Yarey, Darley, Roca y Flavia. ¡Vale qué? Para mi amigo, DJ Kroftman y los chicos de la calle, ese Roberto, Roberto Reyes, Jesús Ruiz, José Lara y toda la familia Lara, los chicos de la calle, Felipe Velázquez. Muchas gracias. ¡Saludos! Es el Grupo de Cuba Ahí está la organización de Grupo Clase Palmar Amasini Para Benelice Castro, mi prima Hasta México, el Distrito Federal Acha para Daisy Jiménez Vector Chido, California Para El Oso, José Becerra Siempre con Solito Cantela Jorge Franzo Ahí está para Angélica Hernández Para Saquerétaro El Estado de Querétaro Y Cuauhtitlán Vizcali Para Sentimiento Colombiano Óscar La Voz San Cristóbal Catepec Y Producciones Bolivix Para Sonido Caribe Sonido Cárcola Hermano García Sonido La Descarga Pájaro Pix Ahí está saliendo para mi amiga Elica Ramírez LG Promotions Clase en California Y eso va el tema Continuamos esta noche rápidamente Vamos a hablar de los últimos temas Ya que se nos acabó el tiempo